Muchísimas gracias por ver una vez más uno de estos vídeos que están en mi canal, en donde, como sabes, te hablo de los temas que más me apasionan, como puedan ser la psicología, la formación, marketing y, en este caso, las ventas, a través de una noticia vinculada con este libro, un libro que escribí hace un tiempo, Cómo seducir a tu cliente. Y la noticia es que este libro ya tiene también su propia página web, cómo seduciratucliente.com, muy fácil de recordar, y en esa página web puedes tanto descargarte el libro en formato digital o e-book, como también comprarlo en formato papel y que te llegue a casa, incluso puedes solicitar que se te dedique a ti o a alguna persona a la que se lo quiera regalar. Desde luego, es muy aconsejable porque no sólo recojo mi experiencia durante estos últimos 15 años, vinculado con la formación de equipos comerciales, tanto para pequeña empresa, mediana e incluso para multinacionales, sino que también hablo en él de grandes y potentes estrategias de venta que, al utilizarlas, consiguen que vendas más y que tengas mejores resultados en tu negocio. Y ya no sólo eso, sino también, algo muy vinculado con eso, dejar a tus clientes más satisfechos y, por lo tanto, hacerles más fieles. Desde luego, es una buenísima oportunidad de mejorar tus estrategias, tu capacidad como vendedor, ya sea porque trabajas por cuenta ajena o también si eres autónomo y tienes tu propio negocio, vendes tus productos o tu servicio a otras personas. Si te fijas, simplemente con ojear el índice vas a descubrir un montón de cosas chulas de las que te hablo en el libro de cómo seducir a tu cliente. La primera parte del libro está dedicada a preparar la seducción, preparar el contacto con el cliente. Para eso, en esta primera parte te planteo qué habilidades tienes que tener en ese contacto con el cliente. Las describo y con ejercicios facilito que las puedas implementar o adquirir. Hablamos en este primer capítulo también de las fuentes de influencia en ventas, de cómo conseguir ser más persuasivo, más influyente, cómo conseguir convencer más a tu cliente a través de la forma que tienes de hablar. Aquí hablamos también del manejo de las objeciones. Objeciones de, claro, no siempre un cliente te dice que sí a todo lo que planteas. Hay veces que el cliente te pone pegas. Esas son las objeciones. En el libro de cómo seducir a tu cliente, te digo, estas son las objeciones más habituales que vas a recibir. Pero no solo eso, más importante todavía, te digo, estas son las respuestas correctas que te llevan a conseguir vender ese producto o ese servicio a pesar de la objeción. Parece interesante, ¿verdad? Claro, no podía faltar en este libro un capítulo dedicado al cierre de ventas. El cierre de ventas es ese momento en donde los comerciales, los vendedores, también los autónomos, plantean al cliente si lo quiere comprar. Es la parte que quizás más hecha en falta de muchísimos vendedores. Cuando yo voy de cliente a algún negocio, algún comercio, parece que a los vendedores les cuesta cerrar las ventas. Aquí no solo te hablo de quién debe cerrar la venta y cuándo cerrar la venta, te hablo de algo súper interesante que son los tipos de cierres de venta. De este modo, simplemente con recordar esos tipos, cuando estés con un cliente, va a ser muy fácil para ti meter un tipo, otro tipo, otro tipo y así tener la garantía y la seguridad de que estás cerrando la venta. Además de esa parte centrada en los cierres de venta, en el libro de cómo seducir a tu cliente, te hablo también de estrategias y técnicas para fidelizar a los clientes. Aquí te digo cosas como que necesitas que tus clientes repitan. Hoy en día, en la sociedad actual, no te sirve con que el cliente vaya a tu negocio y te compre una vez. Casi independientemente del negocio que tengas, necesitas que ese cliente te vuelva a comprar de manera repetida. Incluso yo diría a veces frecuente. En función de lo que tú haces, tú dices, de cómo te comportas y de centenares de estrategias que vienen reflejadas en este libro, vas a conseguir el que ese cliente se vuelva fiel de tu negocio. Y eso es lo que tú quieres y es lo que puedes conseguir a través de conocer estas técnicas concretas. Además, he decidido añadir en este libro de cómo seducir a tu cliente, un capítulo dedicado a la resolución de quejas y conflictos. Situaciones un poco difíciles con los clientes que se dan a veces. Y aquí te hablo de los conocimientos extraídos de la psicología y puestos a tu disposición para que sepas manejar esas situaciones difíciles con los clientes. Cuando el cliente se queja, quiere poner una reclamación, incluso resulta agresivo o tiene un tono un poco más elevado. Para conseguir manejar esa situación de una manera muy exitosa. Entonces, recuerda que la noticia es que puedes hacerte con él a través de la web comoseduciratucliente.com Entra ahí, te aconsejo que eches un vistazo a esa web y que elijas si lo que prefieres es el formato digital o si prefieres que te llegue en papel a tu domicilio, en unos 3 o 4 días lo tienes en casa y estoy convencidísimo de que te va a encantar. Gracias por ver el video.